¿Cómo jugar contra? Ya vamos por el capítulo 37, y eso que no soy chincheto. ¿Sabes cómo van los campeones pernas y te parten la cara? Pues yo te enseño a jugar contra los campeones. Hoy, Cassiopeia, el abrazo de la serpiente. Los consejos de hoy vienen de la mano de Lucian. Analicemos al enemigo. Vamos con sus puntos fuertes. Con su miasma, impide que cualquiera salga con habilidades de ahí, lo cual es útil. Su mirada petrificante puede ser tremendamente útil y bien usada. Todo el daño es sostenido, lo cual ayuda a la hora de castigar o hacer objetivos. Si el objetivo está envenenado, Cassiopeia se cura una barbaridad. Ahora, los débiles. Cassiopeia no puede comprarse botas, así que los primeros niveles lo pasa tremendamente mal. Además de que no puede comprarse botas, no tiene demasiada movilidad. Si se coloca mal, está muerta. Si falla su ulti, pierde muchísima efectividad en teamfights. Su acoso al rival es muy pedecible y hay que acercarse, así que puede ser fácilmente castigada. Y por último, los consejos. En el caso de que tengamos campeones que no tiene que buscar la agresión en línea, como Víctor, Azir o Ryze, tenemos que estar siempre lejos del rango de la Q de Cassiopeia. Así, cuando ya trate de ser agresiva, saremos exactamente cuando es y podremos esquivarlo fácilmente. En el caso de tener campeones agresivos que puedan intercambiar, esperaremos a que utilice su cup para intentar agredirnos y entonces atacarle y hacer daño gratis. Si Cassiopeia se pasa de agresiva y se viene muy arriba intentando molestarnos, es el momento del junga. No tiene movilidad en los primeros compases de la partida, así que si le gankeamos debería ser una víctima fácil. Aparece por la espalda y dale calor. Una vez alcanza el nivel 6, se convierte en una amenaza brutal, ya que no podemos intercambiar seguros por su ultimate. Pero existe el limpiar. Si no te ves capaz de esquivarla, coge el hechizo de invocador y pelea con ella solo cuando lo tengas, de manera que Cassiopeia bajará bastante la efectividad. Y por último, si no lo ves claro y nada de esto funciona, pusheale. Cassiopeia tiene muy difícil el farmear bajo torre, así que moléstale hasta que se vea obligada a farmear ahí. Gastará mucho maná, así que luego no será una amenaza. ¿Qué jugaremos contra Cassiopeia? Ryze o Víctor porque escalan mucho mejor. O Lissandra, que puede desde pararla a esquivar todo su daño. Cassiopeia ha sido contrarrestada. ¿Quién sabe jugar contra los campeones más molestos? Pronto más como jugar contra. Talia será la campeona contrarrestada la semana que viene. Elige el de la siguiente semana en la encuesta en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y si tenéis problemas con Aurelion Sol, Vladimir o Malzahar, no te pierdas los capítulos anteriores. ¡Hasta adiós!